blog más número 2 bus turístico nabilus buenos días parece un déjà vu chicos esto esto ya lo vivimos pero bueno al desayuno de hoy le sumamos unas galletitas y las clásicas acá las argentas las criollas y también lo mismo porque vamos a trabajar y bueno después a la noche vamos al bus turístico nabilus tengo mucha ilusión de recorrer la ciudad porque hay algunos lugar sitios que ya pasamos que vimos que está todo iluminado súper lindo pero hay otros que no tenemos ni idea cómo están así que bueno lo veremos en las próximas horas bueno a desayunar a trabajar y nos vemos a la noche listo chau chau acá estamos chicos preparados llegamos estamos a metros del paseo del prado aquí en madrid y detrás nuestro está en la parada de los buses ahí se ven hay dos buses en este momento uno va a ser el nuestro vamos a tomar el nabilus todo iluminado ya se ve así que va a ser un paseo me imagino que espectacular bueno vamos a recorrer bastante más de media hora y recorriendo las calles y avenidas más iluminadas más festivas acá de la ciudad así que los llevamos con nosotros a pasear nos vemos en el bus bueno y aquí estamos en el migrito que nos lleva a pasear por las calles de madrid el nabilus recién salió de arrancamos estamos arrancando la ruta el recorrido que va a durar más o menos unos 50 minutos minutos más minutos menos en base al tránsito que hay excelente bueno veamos a ver de qué se trata hay que ir sentaditos no nos podemos parar no se puede tomar no se puede comer pero después a disfrutar de la ciudad bueno y aquí estamos en el parque del retiro chicos que hermoso este es un micro que no para pero bueno te va llevando y ahora miren por donde pasamos salimos de la calle felipe cuarto y felipe cuarto sí al lado del museo del prado y bueno y esta es la primera como avenida que estamos transitando que es al no sé chicos no veo está como fresco porque es un micro descapotable y bueno estamos en una época nosotros esta zona la hemos recorrido bastante pero no estamos familiarizados con el nombre de las calles pero bueno ahora este es un lugar mítico de la ciudad que es la puerta de alcalá chicos como la fresca estamos ahí emponchados chicos que hermosa noche nos tocó fresquita pero linda y lo que se ve para adelante frío de madrid pero bueno mejor en lugar de nosotros para adelante las calles de madrid sí sí en navidad calle de velasquez estamos para los que no se están viendo aquí de la ciudad de madrid deben saber por dónde andamos porque es una zona muy turística muy comercial así que bueno aquí paseando esto está buenísimo y te sentas y te llevan y a disfrutar cómo fue el tema de este micro de este bus resulta que entramos entramos a la página web que se llama naviluz punto es y allí podés reservar las entradas nosotros las reservamos con poquitos días de anticipación y se puede elegir asiento y todo sin costo y sale 7 euros por persona 7 euros cada una pero también vimos que se podía comprar el ticket aquí en la puerta del micrito digamos sí y hay capacidad o sea no es que se agota porque de hecho no va lleno enfocamos para allá qué locura y miren paz dice rojo y como verán las luces son de diferentes colores estamos ahora en la calle goya también esta es una calle muy muy comercial quiero decir que el vídeo anterior mostramos más iluminado hablamos del centro ya lo aclaramos pero queremos decir que todo madrid está así no es posible meterlo en un vídeo por eso la idea era mostrarles chicos en este segundo vídeo cómo está toda la ciudad que nos van a llevar por todos lados como para compartirles ahora vamos por calle goya web hasta las casas de perfume están decoradas de navidad eso nos llama la atención también porque es algo lindo que los locales estén también yo digo locales pero entiéndanme las tiendas los comercios que están súper decorados también y esta es otra decoración miren otro otra tonalidad ay qué bello espectacular es la verdad que se ve hasta lo lejos así como que que no termina nunca y cuánto trabajo que debe haber porque poner estas lucecitas me imagino que lo habrán hecho con mucho tiempo acá otro local ahí que está con las estrellitas los árboles todos sí es impresionante para donde miremos casi que no estoy cortando es un vídeo no digo continuado pero prácticamente no es que estoy seleccionando zonas es así todo todo madrid está así como se ve en este vídeo llevaremos más o menos unos 10 minutos de recorrido verdad sí y te digo que doblamos doblamos y está todo así por eso es que como decían es que estoy seleccionando imágenes así está la ciudad estamos ahora chicos en calle de serrano muy top es esta zona muy lindo y también los edificios tienen como luces como que no no puedo enfocar para todos lados y acá doblamos por otra calle y y que vemos una locura calle de alcalá bueno aquí estamos que de verdad que es asombroso porque claro va cambiando la decoración entonces como que te sorprende porque antes era no sé de color rojo ahora es así blanco que bello de película es poco madrid en navidad y si estiras un poquito en la visualización es impresionante lo que se ve allá de fondo no sé si el vídeo se alcanza a ver pero bueno supongo que iremos por allá y acá lo que contaba qué es esta calle que alguien me diga esto porque no no lo sé a ver vamos a ver qué es esto que estamos viendo dónde estamos seguimos por calle de alcalá muy bien viste cuando decíamos en un vídeo si vas a soñar exagerar bueno acá dijeron si vamos a iluminar o vamos a exagerar vamos a iluminar bien porque la verdad exageraron una locura la verdad y qué linda vista que le da la ciudad porque a ver chicos contarles madrid las fachadas de los edificios creo que por todas las zonas que nosotros anduvimos es hermosa es hermosa la ciudad súper bien cuidada limpia a pesar de la gente de la cantidad de gente que a veces es complejo mantener como la limpieza pero la ciudad siempre está como impecable y la fachada de los edificios más todavía de repente ahora con las lucecitas es como que decís más linda todavía la verdad que no sé si prefiero que doble o que siga derecho porque es o te perdés uno la otra supongo después vendrá por ahí menos que es aquello quisiera decir el nombre de las calles pero no lo hace bueno espérate que no no creo que bueno esto por favor mira ya hay un árbol gigante y ahora llegaremos próximamente qué gran paseo en esta noche invernal de madrid faltaría que nieve que sería lindo que nieve neumonía mañana a la mañana pero sería una locura los ríos de la ciudad a ver es como un árbol por la calle de alcalá seguimos por un árbol pero un edificio y no es un árbol no esta sabes esta es la galería te acordás de la que te conté la galería que estaban haciendo hace unos días que por allá pasamos en el vídeo 1 el blog más uno es la galería canales que llegamos de una esquina como ya que dice gran vía wow claro es impresionante bueno estamos en gran vía esto como que es esperable que esté así súper iluminado como se ve para atrás se ve se ve si se ve muy bien se ve muy lindo pero hasta el techo no se porque se ve la vuelta así el bus tiene como un toldo podríamos decir que ahora está como todo levantado donde nosotros estamos pero en el fondo la gente está bajo el techito todo escapotable es pero justo ahí está bueno más que nada por si llega a llover me imagino para que puedas igual disfrutar del paseo pero bueno lo lindo es esto de poder verlo al aire libre mira que noche de luna si y esto era lo que les decíamos de los edificios miren las fachadas por aquí chicos hermoso y llegamos a otra esquina sabes el nombre para ubicarnos más o menos un momento por favor ahora les informo ahora busco el nombre de las calles de las intersecciones que de ello y contarles chicos que este recorrido que estamos haciendo en bus tranquilamente uno lo puede hacer a pie de hecho nosotros hemos caminado varias veces toda esta zona desde el paseo del prado donde está el museo del prado donde hay varios museos y después uno puede ir andando para plaza de cibeles después se puede ir para la zona de serrano todo este recorrido que hicimos porque madrid tiene muchísimos lugares turísticos que están muy cerca uno de otro y se puede ir andando y si no se puede ir en metro porque también por estas calles hay un montón de estaciones de metro y todavía no veo dónde estamos un momento por favor a ver resulta que esta galería todavía no tenemos el privilegio de conocer ya veremos ya vendremos está también el hotel for season y se llama galería canalejas madrid que es como esta esquina es como muy impresionante todo el mundo te dice que si estás por aquí por madrid pases por esta zona porque está súper bonita todos los años se decora y esta esquina se la mostramos ayer pero bueno ahora desde el micrito desde el micrito claro casi como que lo tocamos ay si es verdad si te parás y saltás ay si tocas una luz es cierto y los colores que bello chicos hermosísimo hermosísimo y me imagino también que desde muchas terrazas aquí en madrid si se verá súper linda la ciudad iluminada tendríamos que también tener en cuenta el son desde el aire desde las alturas no conocemos muchas ciudades en el mundo así en navidad pero bueno podemos decir que madrid debe estar entre entre las primeras no puedo decir un puesto porque no conozco pero entre las que más decoran si la verdad hermoso este es el caminito que por allá llegas a sol no sé si se meterá ah no dobla obviamente no puede ir para sol acá estaríamos saliendo bueno y aquí estamos con los colores de españa la fuente con los colores de españa si hermoso estas luces así en los árboles también nosotros vivimos en barajas ya lo contamos varias oportunidades las vimos en barajas también no prometemos un video de barajas porque primero tenemos que chequear a ver cómo está si está navideño pero por ejemplo cuando uno sale del metro de barajas la avenida de Logroño está así con estas lucecitas si así que veremos cómo está y próximamente puede salir un vlog más o no dónde estamos chicos si no me equivoco si no no me equivoco cerca de Atocha decía yo estamos y allá se ve Atocha sí sí aquí detrás de esta iluminación de árboles qué bello qué bello hay muchos árboles que están así con esas lucecitas qué belleza y de muchos colores y allí un árbol no me digas que dobla bueno por qué dobla y no me muestra ese árbol que está allá recuerdo cuando conocimos la ciudad el año pasado que llegamos casi a la madrugada amaneciéndose de la mañana que llegamos muy cerca de Atocha te acordás y vinimos andando hicimos todo esto andando caminando casi a la madrugada hasta el centro qué lindos recuerdos me gustó ese día y ahí nos gustó la ciudad y dijimos nos vamos a vivir a Madrid en el 2023 y acá estamos chicos un año después viviendo en Madrid festejando Navidad ah miren qué bello chicos y se terminó el paseo bus ahora a comer chocolate a casa 1, 2, 3 acción qué tal bueno recién llegamos del paseo Naviluz chicos qué bien qué lindo qué lindo bueno esperen porque pasamos una noche espectacular porque en el fresco de Madrid fue frío pero agradable bien nos toca el número 2 aquí que es pequeñito qué pasó ayer nos empachamos de chocolate y hoy como muy pequeño bueno el video de hoy la idea era hacer un pantallazo de cómo estaba la ciudad pasamos por algunos lugares que no habíamos pasado antes así que súper bien y por otros no pasó el bus no por ejemplo en Plaza España que sabemos que está muy iluminado pero no llegó hasta ese lugar hay un mini huevito mirá qué ternura lo sacás vos de ayer fue espectacular de ayer nos cogimos a Papá Nuez como que te engañan pensás que va a ser siempre así no claro no siempre así no bueno ahí mirá un mini huevito bueno súper nos falta un cafecito o algo bueno quedó ahí para adentro pero está muy bien y el pantallazo nos sirvió porque pasamos por un lugar que no lo teníamos visto todavía y que nos encantó que es el parque de Retiro chicos se veía súper iluminado súper lindo así que ahí parque de Retiro allá vamos a ir y qué bueno a veces es no no acá está acá está y qué bueno a veces es esto de uno no puede ir para todos lados teníamos parques en la lista para el blog más pero no este claro y entonces de repente te subís hasta el migrito te lleva a este bus te lleva a a recorrer y está buenísimo eso bueno tomá lo querés es que no se puede es muy chiquito es que es comerlo con pelo es comerlo no se puede muy chiquito no comelo vos está bien comelo vos que yo charro un poquito más bueno lugares lo que me sorprendió también del paseo es tiene algo es chocolate blanco exquisito no el kinder no a ver enfocada que tiene mirá un estilo de crema me sorprendió el colorido de las luces de la ciudad que lindo que los colores los arbolitos porque están como las luces pero también los árboles y todo la verdad que me sorprendió gratamente como que bello que bello todavía acá no armamos no decoramos tenemos lucecitas ya vamos a poner y le vamos a dar como así un toque de color y de alegría porque también eso uno va y vas mirando y todo y dices como que te pones de buen rollo la gente en el bus estaba como loca si sacaban fotos y eso y lo otro porque te sorprende de repente giraba en una esquina y te encontrabas con todas las luces que eso está pensado chicos no es que pusieron las luces sino más como que hay trabajo probablemente la gente que hace estos tours viene por un tiempo viene de vacaciones a Madrid ah si si que son turistas nosotros ya estamos hace varios meses instalados pero igual como que este mes vamos a estar ahí como turistas sorprendedores y si podemos conocer algunos lugares que no fuimos bueno mañana tenemos planeado un gran día mañana es uno de los lugares que no conocemos aún exacto exacto y vamos a ver cómo nos sorprende porque hay mucha expectativa para mañana va a ser un vlog muy navideño bueno como estos dos que acaban de pasar pero de mañana tal vez un poquito más bueno así que nos vamos a descansar porque mañana es un día cada día cada día desde que decidimos empezar con esto no se para hasta el final bueno pero ayer y hoy súper contentos como que estamos contentos la verdad que sí no la podés pasar mal haciendo esto así que bueno gracias por acompañarnos todo a favor de los sueños desde donde nos estén mirando desde la parte del mundo que nos estén mirando disfruten mucho de este mes de celebraciones el frío o el calor exacto bueno hasta mañana nos vemos chau chau